Con su permiso, Presidente, el permiso de la Asamblea. Han circulado estos días unos videos que creo tienen que llamar la atención de todo México. Son transportistas siendo agredidos por el crimen organizado debido a que no hacen lo que ellos les están ordenando. El problema es que este tipo de fenómenos se están replicando en todo el país. Hace unos meses pasó una imagen similar en otro estado, crimen organizado tableando, castigando a ciudadanos por no ajustarse a sus órdenes. Unas semanas atrás, la noticia de más de 50 personas encontradas en una fosa, 57 para ser exactos, donde muchos son jóvenes y mujeres en el estado de Sonora. Otros meses atrás, una ciudad tomada por más de un día o cerca de un día ante la nula respuesta de las autoridades. Otros meses atrás o semanas atrás, cuerpos descuartizados, congelados en el estado de Veracruz. Y otros meses atrás, otra situación de quema de negocios en Zacatecas, Jalisco o donde quiera. El problema es que está fuera de control. Yo hoy vengo aquí a hacer una exigencia pública al gobierno federal, que es al que legalmente le toca combatir al crimen organizado, a que combata el crimen organizado y que ponga orden en México. No, no es normal que estén ciudadanos dejados a su suerte y que pueda el crimen organizado pensar siquiera que está por encima de la autoridad y castigar a ciudadanos. Está fuera de control y tiene que acabar ya. Al Senado de la República le toca aprobar la estrategia de seguridad pública. Y hemos estado ajenos a ello. Yo hoy exijo la comparecencia de los responsables de seguridad pública. Y exijo que se cambie la estrategia y que se den resultados ya. No importa en qué momento estamos, no pueden ser abandonados los mexicanos ante el crimen organizado. La principal razón de ser de un gobierno es darle paz a sus ciudadanos. No importa quién esté gobernando, en eso no podemos claudicar. Seguridad pública, seguridad pública ya. Muchas gracias.